Acabo de verlo, va por ahí. Ahorita está arriba del árbol. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, lo ven. Ah, perfecto, ahí va. Ahí va. Ahí va, es una esfera. Veanla. Está arriba del ajusco. Viene así acá. Viene así acá, totalmente. Wow, ahí va, ahí va. Va tranquila, cero ruido. Ahí va. Ahí va. Wow, viene para acá. Tengo enfrente. Pronto de verla con el ojo izquierdo, con el derecho en el viewfinder, pero sí viene para acá. Wow, está emocionante. Seguro que sabe bien que estoy grabando. Wow, ahí va. Voy a abrir para que vean un poco la toma. Vean cómo está ahí el cable. Listo. Y ahí va pasando, vean. Ahí, vean, aquí va. Les digo, está muy cerca de donde estoy. No hace nada de ruido, véanlo. Wow. Ahí va, ahí va. Cambian de forma, de color, de las luces, de todo. Para que vean un poco. Voy a pasar ahí al lado de, como de otra o de otra. Estaba estacionado ahí. Wow, y emociva. Vean, es ahí. Qué sensacional. Qué hermoso está. Voy a abrir un poco la toma para que vean. Hay un punto de referencia ahí. Muy bueno que está. Ahora voy a seguir para que vean. Vá hacia el oeste, ya era hacia el sur. Sigue, sigue, sigue. La navegada ya se convirtieron como en dos. Aunque era como uno. Sigue, sigue. Pues la toma nuevamente. Para que vean aquí al turano. Está enfriado aquí con los trunos. Vean, ahí está. Las dos luces. Hermoso, sensacional. Vean. Seguir abriendo un poco para que vean. Ah, wow. No quiero perderla. Mejor la voy a dejar así porque... Para que se aprecie un poco mejor. A ver, aquí vamos a abrir. Va pasando al lado de una antena. Hay una antena aquí. Y véanlo al lado. Es una antena de esas de... Celular. Y vean la nave ahí al lado. Pasando exactamente por la antena. Se va a perder ahí porque va atrás de la antena. Sigue la antena. Pero ahorita va a salir. Véanlo ahí va adentro, adentro de la antena. Ahora ya salió. Va tranquilo. Va dando la vuelta. Ahí va. Sigue. Hermoso. Wow. Ya es un poco pesado, pero... La posición voy a abrirlo para que vean la antena ahí del lado derecho. Si se acaban... A ver, está un poco... Como estacionado ahora aquí de frente. Lo tengo exactamente en el oeste. Exactamente en el oeste. Pero ya se estacionó ahí. Ya se quedó. Ya no siguió. Si se ven cuenta, está la antena del lado derecho. Y está ahí. Ahora como que se va a regresar. Ahora ya se va a regresar. Vean la antena. Y ahora va por abajo. Wow.